Flaxcala es más de lo que imaginas, es tierra que impacta, que tiene magia en el talento de sus artesanos, sus costumbres y tradiciones, en el poder y color de sus danzas, siempre generosa, viva, mágica, sorprendente, date la oportunidad de dejarte tocar el corazón con su grandeza. Flaxcala, tan mágica que no creerás que existe. Flaxcala.